¿Has besado el suelo alguna vez? No, no me refiero literalmente. Besar el suelo significa caerse al suelo o caerse de bruces, o sea, de frente o con la cara hacia abajo. Y eso duele... Por ejemplo, justo al bajar del avión, Sofía besó el suelo, la pobre. Se cayó y se dio un golpe en la cara... Hay muchas otras expresiones con la palabra suelo, como por ejemplo, tener la moral por los suelos o estar por los suelos, que significa que la persona no se siente bien, su estado de ánimo es débil y se siente desanimada. Por ejemplo, Jorge tiene la moral por los suelos desde que Susana le dejó. ¡Oh, pobrecito!